¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo le pedí un besito, me dijo que no podía Porque tenía otro amorcito, me dijo que no podía Porque tenía otro amorcito, pero yo le demostré Lo que por ella sentía, pero yo le demostré Lo que por ella sentía, ahora no sabe qué hacer Conmigo Rosa María, ahora no sabe qué hacer Conmigo Rosa María Ahora llora, 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 cuando no la voy a ver Llamándome a cada hora, para que un beso le dé Ahora llora, 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 cuando no la voy a ver Llamándome a cada hora, para que un beso le dé Para que lo baile mi gente, en soledad Música por tradición colombiana Música por tradición colombiana Y yo le pedí un besito, y yo le pedí un besito Y yo le pedí un besito, me dijo que no podía Porque tenía otro amorcito, me dijo que no podía Porque tenía otro amorcito, pero yo le demostré Lo que por ella sentía, pero yo le demostré Lo que por ella sentía, ahora no sabe qué hacer Conmigo Rosa María, ahora llora, 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 cuando no la voy a ver Llamándome a cada hora, para que un beso le dé Ahora llora, 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 cuando no la voy a ver Llamándome a cada hora, para que un beso le dé Llamándome a cada hora, para que un beso le dé